Ya se acerca en el cielo La cosecha En los campos Del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca Juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del canero, del canero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo Haz tu gran héroe Oh, oh Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Sostándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del canero, del canero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo Haz tu gran héroe Yo voy Yo voy Yo voy Por doquiera los legales Que hoy se goza Alabando al Señor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron En los campos Del Señor Trigo soy, trigo soy Del canero, del canero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo Haz tu gran héroe Yo voy Trigo soy, trigo soy Del canero, del canero Del canero, del Señor Del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo Haz tu gran héroe Yo voy Yo voy